FENOMENAL 3S SHILLA 502 Dale un MC Tal vez no sea la mejor letra del mundo ya Pero va disparada directo al corazón tu y yo Tal vez no sea tu primera opción Pero quiero darte todo mi amor sin condición Quiero decirte que te quiero que yo Por ti me muero que cuando te veo Me de adicto como el hielo en fuego Quisiera gritarle a los cuatro vientos Lo que siento se me detiene el tiempo Cuando a mi lado te tengo No entiendo en que momento apareció este sentimiento Pero lo que ahora quiero es que me quieras Como yo te quiero Espero que tus labios toquen los míos Y que parezca un momento intenso Tierno quiero ser cuando esté contigo Quiero ser más que tu amigo Más que tu amigo Tal vez no sea la mejor letra del mundo ya Pero va disparada directo al corazón tu y yo Tal vez no sea tu primera opción Pero quiero darte todo mi amor sin condición Quiero darte amor Quiero darte calor Quiero que me des amor Quiero que me des calor Te plantece tú y yo Que se escondan nuestros nombres Y que el mundo de nuestro grande amor se asombre Mi corazón me reclama Que te digan un orgullo que te quiero Que por ti me muero Que siempre te espero Y que mi amor porque es sincero y verdadero Es sincero y verdadero Es sincero y verdadero Tal vez no sea la mejor letra del mundo ya Pero va disparada directo al corazón tu y yo Tal vez no sea tu primera opción Pero quiero darte todo mi amor sin condición Quiero darte un abrazo Mientras digo que te quiero Quiero dedicarte Que me enga y como no me inversos Quiero darte mis caricias Neta tú me das tus besos En los ratos que te llamen Yo espero a tu regreso Te quiero desde el comienzo Y ahora solo voy y pienso Tus ojos me tienen en eso Y no sé de ti me tengo tenso Y me había un fuego intenso Porque ahora es un amor inmenso Ahora es un amor inmenso Tal vez no sea la mejor letra del mundo ya Pero va disparada directo al corazón tu y yo Tal vez no sea tu primera opción Pero quiero darte todo mi amor sin condición Tal vez no sea la mejor letra del mundo Tal vez no sea tu primera opción Quiero decirte que te quiero Quiero darte amor Tal vez no sea la mejor letra del mundo Tal vez no sea tu primera opción Quiero decirte que te quiero Quiero darte amor Gracias por ver el video.